www.feyyaz.com Campo abierto No me recuerdo mal que la vez pasada ¡Que juegue! Torra ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A los de la moto! ¡A los de la moto! ¡A los de la moto! ¡Jaime! ¡Ahí está! ¡El video! ¡Ja! ¡En la mera pilla le dieron al Jaime! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡En la mera pilla! ¡No, no, no, no! ¡A la mera pilla! ¡A la mera pilla! ¡Ah! ¡Ya! Levanta la pistola Ahí viene papa Ahí viene Que alegro Ahí está Ahí está 2 2 1 2 4 5 2 1 2 ¡Puta de media! ¡Ahora que ya te pido esta mierda! ¡Ahora que ya te pido esta mierda! ¡Hasta gritó! ¡Ahora mí me metí! ¡Ahora mí me metí! ¡Vení acércate! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No me ha matado! ¡Aca, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y no para! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí era! ¡Aquí era! ¡No sé si se enrede! ¡Se levantaste su voz! Levantate Todavía falta uno Falta uno Falta Juan Fernando Deja venir todo Mejor morirte Levantate Levantate Alta Andes 5 Levantate 1 Guerra pues ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha suelto! ¡Ya me pude ir! ¡Ya, ya, ya no! ¡Ahí yo todavía le voy a disparar! ¡Cada rato me lo matan! ¡Ajá! El que dijo que aguanta bastante el chino ya dijo que se anima a salir bastante. ¡Ajá! ¡Cámbios los demás están! ¡Vaya chiquitillo! ¡Vaya chiquitillo! ¡Vaya chiquitillo! ¡Vaya chiquitillo! ¡Vaya chiquitillo! ¡Salí chiquitillo no seas hueco! Simón, aquí ¡Levanta la mano! Pues pero esta ya tiene plomaza en la cabeza y sigue corriendo ¡Ay, Milor, tramposo! Ya tenés el plomazo en la chola Es que les limpian Más vivo, güey, ¿quién es esto? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la chola? Sí Más vivo, güey, ¿quién es esto? ¿Puedo ir a la chola? ¿Puedo ir a la chola? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la chola? ¡Corre, güey, corre! ¡A la chola! ¡Corre! 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 ¡Ya se murió! ¡Corre! 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 ¡Cisas has conseguido el plomazo en las no газas Roadster! ¡Ah mexo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿O qué? ¡Suscríbete! ¡Vaya térmico! ¡No, los muertos ya no pasan! ¡No, los muertos! ¡No, los muertos! ¡No, los muertos! ¡Ole! ¡No, los muertos! ¡No, los muertos! ¡No, los muertos! ¡Vaya barrera! ¡Vamos para la barrera! ¡Vamos para la barrera! ¡No, los muertos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabó la guerra! Bueno Terminé con todos acá, pero... ¡No! ¿Cómo quedé? ¡Bárbaro! ¡No! 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 ¡No!